Hola Federico, bienvenido. Buen día Sergio, buen día a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por venir. Ahí va Sergio. Sí, ahí me apareció. Grabando, perfecto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. La idea de este espacio que fuimos co-construyendo con Jime es que sea más tipo taller, ¿no? O sea, que participemos en esto de habilidades blandas, no hay leyes absolutas y hay mucho más de interpretativo que de hecho fáctico. Pau, te voy a silenciar. Federico también. Aquel que quiera, por supuesto, compartir, ni pide permiso, ni levanta la mano, vamos a hacer como que estamos en una mesa, tampoco somos tantos. Y quiero comenzar este encuentro, como lo hago con otros, como para esto, ¿no? Como para ser coherentes con esto del compartir diferentes interpretaciones. Y el día de hoy vamos a trabajar con, a mí me gusta llamar a este taller, los cinco enemigos del trabajo en equipo. También hay una realidad mimotécnica que los siete pasos para los tres, los cinco enemigos. Y les voy a compartir algunos que, por supuesto, a algunos les va a hacer más sentido que otros. Otros seguramente digan, no, acá en esto estoy bien, me siento bien, pero en esto por ahí no. Y compartir también algunas preguntas, ¿no? Las preguntas lo que hacen es, me invitan a reflexionar. Una pregunta diferente, una pregunta más que tenga que ver con la reflexión. Les decía que quiero comenzar con una pregunta, para quien quiera compartirla. Lo que sí les pido es resumido, así podemos escuchar a más personas. Y la pregunta que se me ocurrió para abrir el espacio de hoy es, ¿qué es lo que más me cuesta de trabajar en equipo? Y cuando hablo de trabajar en equipo, incluye también liderarlo, ¿no? Para las personas que lideran equipos de trabajo. O sea, tanto ser co-equiper como ser líder, sin explicar nada y tampoco vamos a opinar sobre el check-in del otro, ¿no? Todos los que estamos acá seguramente tengamos fortalezas y oportunidades en lo que es trabajar en equipo. Así que, repito la pregunta y suelto el micrófono para quien quiera compartirlo. ¿Qué es lo que más me cuesta? Y a propósito está hecha la pregunta en primera persona del singular. ¿Qué es lo que más me cuesta de trabajar en equipo? Yo ser, a mí me cuesta a veces hacer pedidos y ser específica. Gracias. Hacer pedidos, ser específica. ¿Ok? ¿Quién más? Sí, perdón. A mí lo que más me cuesta cuando trabajás con un equipo que prácticamente son todos profesionales, es ordenar los diferentes pensamientos. Porque cuando estás haciendo un proyecto o algo, cada uno tiene su mirada y llevarlos hacia el objetivo común es lo que más me cuesta. Coincido. Interesante. Gracias, Néstor. Se pone bueno, se pone bueno. ¿Qué más? Yo pienso en los equipos de trabajo, en el compartir en vez de competir. Ah, qué bueno eso. Compartir versus competir. Qué interesante. Vamos a hablar un poquitito. Hay una parte de nuestro cerebro que es absolutamente competitiva y hay otra parte de nuestro cerebro que es absolutamente compartitiva. O sea, todo eso acá adentro de una cajita que pesa un kilo trescientos, más o menos, y encima está dentro mío. Qué bueno, sí. A mí me cuesta... A mí me cuesta... ¿Qué más? Perdón. ¿Quién es? ¿Quién sos? Melanie, MPJ. MPJ. Hola, Melanie. Hola a todos. ¿Cómo están? A mí me cuesta... ¿Qué tal? A mí me cuesta, digamos, escuchar al otro. Es como que cuando tengo una idea que quiero poner, la ansiedad me mata y quiero decir mi idea ya. ¿Me entendés? Y no quiero que otro lo diga, quiero decirlo yo. Es un poco de ego también. Es un poco de ego y... Sí, coincido. Coincido. A mí me gusta hablar del ego, no de manera acusatoria. Ahora hago esta pequeña... Comparto esta interpretación y después quiero seguir escuchando. Yo lo llamé al ego usando esas tres letras. Hice un acrónimo que es Enemigos Gigantes Ocultos. ¿Qué es ego? Ego es una palabra en griego que significa yo. Ahora hay un yo muy generativo. Hay un yo que le dice a un amigo... Fede, me llamás para lo que necesite 7 por 24. ¿Ok? Punto. Ese yo no genera choque, al contrario, genera puente. Ahora está el otro yo. ¿Ok? Que tiene que ver con el miedo. Es mi idea, la voy a decir yo primero antes que nadie. Gracias, Melani. Interesante. Qué bueno, corajuda, ¿eh? Vamos, a ver qué... Sí, sí. Estamos levantando la vara. Es que tengo, Sergio, las ganas de trabajar muy fuerte sobre ese punto que me parece fundamental para poder trabajar en equipo. Absolutamente. Coincido plenamente porque para mí, por supuesto, dentro de un contexto que no sea aislado, la peor mala palabra, el peor insulto en lo que significa la filosofía del trabajo en equipo es yo. Y vamos a ver que uno de los cinco enemigos es la falta de un nosotros. Por supuesto, con responsabilidades individuales, ¿no? O sea, yo, Sergio, tengo un rol y responsabilidades dentro de un nosotros. ¿Ok? Me encantó. Gracias, Melani. ¿Quién más? Se pone lindo esto. A veces me cuesta, o muchas veces me cuesta bancarme cuando en el equipo hay personas que no lo asumen con responsabilidad. Es como que se distribuye la tarea y uno se lo toma a pecho a full y otros no se cuelgan, digamos, por ser simpáticas. Ser, ahí traducimos, traducimos las palabras. ¿Cuál? ¿Cuál puntualmente? Porque para mí fueron todas... Se cuelgan. Se cuelgan, se distraen, se cuelgan y se quedan en su propio rollo. Ok, ¿y bancar? Bancar es aguantar. Ok. Es soportar. Ok. Se pone lindo cuando son, nosotros tenemos unos programas que son, bueno, en uno hay ocho extranjeros, o sea, de ocho países diferentes y en otro hay seis países diferentes. Con lo cual es muy interesante porque por ahí, uy, esto es un torre, uy, entonces, a ver, esto es aburrido. Y hay veces que me preguntan, Sergio, ¿qué significa tal cosa? Y está tan instalado en nuestro que digo, ay, algún argentino que me ayude. Está buenísimo. Gracias, Cari. Así que hoy somos además traductores simultáneos. Uno más o una más que comparta esto que está buenísimo como materia prima para el taller. Cualquier cosa es válido, ¿eh? Bueno, a mí lo que me pasa es por ahí la diferencia de criterio, ¿no? A veces es un criterio no consensuado o no alineado, no personal, digo, no alineado a lo institucional, a la filosofía, a los valores compartidos. Si eso no está muy orientado en discusiones de trabajo, pasan a ser definiciones más personalistas, que ahí me cuesta, las acepto. No, porque es el trabajo, pero me cuesta mucho lidiar con eso. Gracias. No, gracias a vos, excelente. Sí, coincido. Qué interesante, ¿no? A ver, comparto que esto ocurre literalmente siempre. Y esto es una ley metafísica. O sea, todo conflicto entre seres humanos, todo, pero desde una pavada, desde una simpleza hasta algo trascendental, viene de la no percepción del modelo mental del otro. De nuevo, sea algo mínimo con un amigo, uy, boludo, te pedí café, no té. O sea, desde eso, nada grave, hasta una guerra. Tiene que ver con un tema de percepciones diferentes con el otro. El ser específicos, el coordinar diferentes pensamientos, estoy leyendo lo que trajeron ustedes, ¿eh? El compartir versus competir, el escuchar al otro. Porque, a ver, me paro en esto que me pareció muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Oír es una capacidad biológica. Yo hago así. Todos han oído algo. Los que no están viendo mi mesa, golpeé la mesa. Todos han oído algo. Algunos, si tenían micrófono, con mayores decibeles, otros con menores. Pero cada uno escuchó algo diferente. Porque el oír es una capacidad biológica y el escuchar es una capacidad lingüística. Que incluye el oír, pero le agrega el interpretar. Entonces, por ahí alguno dijo, uy, me acordé cuando mi abuelo tenía el almuerzo listo. Entonces, golpeaba la mesa para ir a comer y lo recordé. Otro dice, no, yo me acuerdo cuando mi viejo estaba enojado. Y cuando el maestro hacíamos... El lío, alboroto. Y la confianza es un tema que me ha dado insabores y ahora me resulta más difícil. Ok, fantástico. Entonces, cada uno escucha algo diferente. Porque yo no oigo... Perdón, yo oigo con mi sistema auditivo. Pero me escucho con mi modelo mental. Y en mi modelo mental hay de todo. Cosas que sirven, cosas que no sirven. Voy a compartir pantalla y voy a hacer una presentación de unos más o menos 20 minutos. Y después voy a dejar un espacio para preguntas y para comentarios. Y como mucho de esto es interpretativo, está genial en lo que estés de acuerdo. Está genial en lo que no estés de acuerdo. Mi invitación es que todo eso que te sirva lo incorpores en tu cajita y con eso sigas mejorando tu propia versión. Y algo que recién compartió... No me acuerdo, me parece que Melanie, pero perdón si fue otra persona. Todo esto es entrenable. Todo esto es aprendible. Cuidado con esas creencias que nosotros en algunas disciplinas los llamamos enemigos del aprendizaje. Que vemos, ah no, porque como yo ya me formé así, entonces ya es un gran enemigo del aprendizaje. Eso que son ni más ni menos creencias limitantes que yo mismo tengo dentro. Así que dicho esto, como les decía, voy a compartir pantalla. Me voy a apoyar en Laura y en Silvina, que están ahí con camarita, porque Zoom cuando... ¿Se ve? Están viendo... Perfecto, gracias chicas. Cinco fallas o faltas o enemigos, como les decía antes, ¿no? Ahí dice, ¿seguís pensando que las habilidades técnicas de los miembros de un... Es una pregunta retórica, por supuesto, ¿no? ¿Segís pensando que las habilidades técnicas de los miembros de un equipo son la clave para un buen trabajo en equipo? Estoy seguro que no, ¿no? O sea, acá no tiene que ver como compartió Néstor, ¿no? Coordino profesionales, y algunos son maravillosos seguramente. No los conozco, pero me imagino. ¿No? Pero ¿qué pasa? Y generalmente cuando no cumplimos los objetivos no es porque no sepamos de el hacer, de la acción, sino de cómo nos relacionamos entre nosotros. Y como les decía recién, esta pirámide con cinco faltas que tenemos algunos, algunos se van a identificar más con unos que con otros, son la falta de confianza, la falta de conversaciones difíciles, la falta de claridad, la falta de responsabilidad, y pueden encontrar, pueden no, van a encontrar errores de tipeo seguro, esa H ahí no es un error de tipeo. Después les voy a compartir qué significa para nosotros la responsabilidad. Y lo que decíamos recién, ¿no? La falta de un... ¿Hay un micrófono prendido? Hay que poner a alguien, algún problema de hospital. Melissa está haciendo negocios, me parece, ojalá que cierre. Ahí está. Perdón, ¿eh? Melissa después compartí, ¿eh? A ver, acá estamos. La primera, el primer enemigo para mí es la falta, cuando digo falta de confianza, no estoy hablando de confianza cero, por supuesto, ¿no? La falta de más confianza. Y como reflexión, la pregunta que comparto, perdón, no es una pregunta, lo que comparto es, ¿cuánto más efectivo sería mi equipo si todos conociéramos las áreas de aprendizaje de todos? Mirá que interesante, si yo pudiera decirle a Silvina, Laura, Karina, chicas, en esto no confíen en mí, pero no no confíen porque soy malo, porque no tengo las competencias. En esto sí. Con lo cual, ¿cuánto más efectivo sería mi equipo si cada uno de nosotros conociera las áreas vulnerables del otro? Para esto, por supuesto, imaginate que si yo tengo ego, que ego es miedo, no hablo del ego que le decía Federico, Fede, contá conmigo 7x24, no, hablo del otro. No, el que me hace a mí, justamente, no ser mi mejor versión. Ahora, mirá que rico si yo supiera, rico en términos de resultados cuantitativos, te estoy hablando de dólares, que yo empezara a conocer, bueno, Laura, contame tus vulnerabilidades, y esta, 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 ok, Silvina las tuyas, Karina las tuyas. Yo ya sé que en esto no confío en Laura, pero no porque es mala, porque tiene otras competencias, pero en esto sí confío. Y no confío en Silvina en esto. Y no confían ellas en mí, en esto. De nuevo, no soy malo, ni tonto, ni tarado, simplemente tengo otras competencias. Ahora, ¿necesitamos un doctorado en la Sorbona para hacer eso? No, necesitamos trabajar con nosotros mismos, ¿no? ¿Con qué historia nos contamos? ¿De qué historia? Por supuesto que si de chiquito me dijeron, vos solamente tenés que mostrar las luces, bueno, eso fue generando ese ego mío, ese miedo mío, y sí, soy bueno para todo. Y no. Es más, en cantidad, generamos más valor con algunas cosas que con un montón de otras. De hecho, tenemos una, dos, tres profesiones de las mil que existen. Con lo cual, como dice ahí, todos somos vulnerables en alguna o algunas áreas. Conocer las vulnerabilidades de mis compañeros, colaboradores, socios, y que ellos conozcan las mías, genera relaciones auténticas. Auténticas. A Laura no le interesa ser mi amiga. Pero por ahí les interesa coordinar acciones para vender mejor nuestro producto, nuestro servicio. Y además pasarla mejor tantas horas por día que trabajamos juntos. Ahora esto va a ocurrir si y solo si existe confianza. Si yo siento que cuando comparto una vulnerabilidad, Laura y Silvina, no sé, me van a hacer bullying por decirle algo, y no me van a dar muchas ganas de, dije bullying, suavemente, ¿no? Un equipo con confianza, empiezo al revés, un equipo sin confianza, ¿qué hace? Y oculta sus debilidades. Solo muestro mis luces, y es lo que aprendí. No pido ayuda, no pido feedback. ¿Por qué? Porque tengo miedo. No, es por un tema, no, mentira, es porque tengo miedo. Por supuesto, no ofrezco ayuda. Critico. Creo que todo esto le suena, ¿no? ¿Qué ocurre? No hace falta que nos conozcamos. Y como decía recién, desconozco las habilidades. Y asigno tareas como líder, y estoy hablando de cosas que viví, y algunas sigo viviendo, o sea, no les estoy dando clase de esto precisamente. Pero tengo 16 años de experiencia de trabajar en organizaciones, y de 15 países diferentes, y en ese sentido, cambian los acentos, y algunos modismos, pero es idéntico, porque son los 15 países latinoamericanos. ¿Qué pasa con un equipo con confianza? Y admito lo que decíamos recién, chicas, en esto no confían. Pido ayuda. Acepto preguntas, sugerencias, conozco las habilidades. La segunda, el segundo enemigo, la segunda falta, es la falta de conversaciones difíciles. Y esto que puse ahí arriba, entre comillas, tiene que ver con algo que viví y vivo, y yo vivo de esto. En las organizaciones hay mucho más conflicto por las conversaciones no tenidas que por las conversaciones tenidas. Pero, vos decís, ¿cuánto? Y te mentiría si te doy un número. Permitime decirte muchísimo. No tengo idea del número. Ya sé que no es científico lo que digo, pero es muchísimo. Lo que les voy a pedir es que silencien el micrófono. Ahí hay uno, uno o una, que está librado. Con lo cual, cuando hablo de organizaciones, hablo desde una pyme de tres personas, hablo de tu matrimonio, hablo de Google, hablo de Amazon, o sea, hablo de tu red de amigos. Generamos más conflicto por las conversaciones no tenidas que por las conversaciones tenidas. Después se nos ponen en juego un montón de cosas y después mentimos. No, nada, estoy a mil, tampoco es tan grave. Tampoco es tan grave, se llenó el vaso con gotas de tampoco es tan grave. Y yo cuando pregunto siempre cuál es la gota que derrama el vaso a propósito, me dicen, y la última, ¿no? como diciendo obvio. No, yo digo, es la primera la que derrama el vaso. La primera que no hablaste, hiciste que se sumara ese vaso con gotas, entendiendo gotas, acciones que no me gustan. Mirá si yo tengo el ejercicio de cada gotita que cae acá, lo mínimo. Solamente, Lau, ¿te acordás el otro día que la reunión con el cliente, mira, esto, me pasó tal cosa cuando dijiste, listo, ya está hablado, ya está conversado. Uy, gracias, Sergio, pues no me di cuenta. Seguro que no me di cuenta. Te creo. Hacemos muchas cosas en automático. Con lo cual, dialogar con un espíritu abierto, sin miedo a un posible conflicto, nos consolida como equipo de trabajo para poder tomar decisiones y resolver problemas. Quiero aclararles que a mí no me interesa en estas frases laikeables. Yo digo siempre, dejá de poner like y después les voy a decir la linda comunidad que estamos armando en Instagram, pero dejá de poner like porque suena lindo. Convertite en eso en lo que le pones like. Porque, de nuevo, para mucho de lo que vamos a hablar hoy no hace falta un doctorado en la Sorbona, que es muy recomendable, por supuesto, pero... Y como reflexión, dice, mientras sigamos creyendo que el conflicto es malo, vamos a seguir evitando tener conversaciones difíciles y fingiendo buen clima laboral. El conflicto no es malo. A ver, si cada vez que yo con Néstor tengo un conflicto nos agarramos a las trompadas, el problema no fue el conflicto, el problema es nuestra inmadurez. De no saber conversar, dialogarlo, negociar, acordar, persuadir. Pero no es, nos agarramos a trompadas por el conflicto, no, nos agarramos a trompadas por inmaduros o nos insultamos por inmaduros, ¿ok? O dejamos de... No quiero ser tan exagerado o tan violento, pero... O dejamos de tener buena onda por el conflicto que tuvimos. Si somos del mismo equipo y queremos los dos ganar, simplemente él tiene un modelo mental que dice, Sergio, creo que es por ahí y yo tengo otro que dice, Sergio, creo que es por acá. Hermoso conflicto. Un equipo sin conversaciones difíciles vive en reuniones improductivas, literal. Nosotros en la época de los 90 yo trabajaba en un banco que habíamos designado a una persona, les juro que suena en broma, pero era en serio, sin cargo en recursos humanos, que era gerente de salas. Era una persona que tenía una agenda de salas, de salas para reunirse, y les juro que salas habían muchas. O sea, ¿para qué decirle la cantidad de reuniones improductivas? Evitan hablar de temas críticos para el equipo, por supuesto, siempre con la base del miedo, y no aceptan opiniones diferentes de sus miembros. De nuevo, parte del miedo. Hay una parte de mi cerebro que no le gusta la opinión diferente y del tuyo que tampoco le gusta la opinión diferente. Ahora, hay otra parte del cerebro que dice, no, pará, pará, un momentito. Somos Sergio, Laura, Karina y Leticia. Voy a nombrar los cuatro que veo ahí. Que somos un equipo. Somos cuatro. Somos cuatro modelos mentales. Puedo elegir discutir o puedo elegir escuchar los otros tres. Si yo jamás voy a habitar los otros tres. No puedo nunca habitar los otros. Por más que conozca, voy a dejar de compartir y voy a hacer el mismo pedido de... ¿Quién está ahí con...? Bueno, por favor, los que estén ahí, apaguen su micrófono pensando ni más ni menos que en el otro. El equipo con conversaciones difíciles, o sea, cuando digo con conversaciones difíciles es que abordan conversaciones difíciles. Es cualquier cosa que no te haya agradado, ¿no? Que vos podés decir, a ver, es mucho más lindo decirle al otro qué linda camisa que decirle que fea camisa. Más allá que decirle que fea camisa no sume por ahí, ¿no? Pero digo, no me tengo que preparar mucho para decirte, hola Lau, qué bien te veo hoy, qué linda que estás, estás agradable. Para eso no necesito mucho, es muy difícil que eso moleste. Un equipo que tiene conversaciones difíciles se enfoca solamente en reuniones productivas y duran literalmente minutos. Utilizan las ideas de todo el equipo. Utilizan no significa que toman 100 decisiones, pero por lo menos las escuchan. Y se comparten las inquietudes. De nuevo, esto puede caer en un like o empezar a hacer una acción cuando pagues hoy la computadora, por ahí no la vas a pagar, cuando terminemos el webinar y dejemos de compartir y empecemos con lo nuestro, ¿no? Una acción diferente. Se empieza con una, digo yo. La falta de claridad. Y en su check-in muchos hablaron hoy de claridad. Cari habló de ser específica. Y claro, desde mi modelo mental soy el tipo más claro del mundo. Soy clarísimo. Tengo el mejor de los criterios. Claro, desde el mío. Pero cuando mando un correo, cuando hago un llamado, cuando le abro la puerta, cuando ya me encuentro con otro ser humano, ya son dos modelos mentales. Seguramente con muchas áreas en común. Pero ya son dos. Ya no es mi modelo mental. Ya no es mi criterio. Ya no es mi velocidad ni es mi pensamiento. Sino que es el nuestro. Ahora, el conflicto puede terminar, como decía recién, o agarrándome a trompadas con Néstor, o podemos empezar a incentivar nuestra creatividad. Puede generar un motor de cambio personal y social. En fin, puede hacer que la comunicación sea más abierta y honesta. A ver, ¿por qué crees que es por allá? Y esto, en nuestros programas, lo entrenamos. Y no somos ningunos genios. Esto es entrenable. Y esto es aprehendible, con H en el medio. De la misma forma que hemos aprendido las cinco vocales hace un tiempo. Y la comunicación clara, acuérdense, clara es un juicio, por supuesto. Acuérdense, yo desde mi modelo mental soy clarísimo. Sí, por ahí me dicen, sí, Sergio, pero cada vez que abrís la boca nadie te entiende. Guau. Pero para mí es clarísimo mi modelo mental. Ahora, si dirijo un equipo o soy parte de un equipo, bueno, hasta que yo no haga algo con mi comunicación y voy a seguir siendo no entendible o no comprendible. Y la comunicación clara es comprender al otro desde su propio modelo mental, no desde el mío. Desde el mío lo agarro todo y lo encuadro en lo que yo aprendí. Ahora, ¿voy a poder vivir otro modelo mental? No, nunca. ¿Podés ampliar el tuyo? Sí, claro, todo lo que quieras. A veces, algunos dominios te van a costar más, claro. Algunos dominios te van a costar menos, claro. Esta imagen que es muy conocida, que es un juego entre una niña y una anciana, viene bien para esto, ¿no? Cuando la comunicación no es clara y no hay un sí, no hay un no, no hay un blanco, no hay un negro. ¿Se acuerdan? Cuando éramos chicos jugábamos ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Con esta falta de claridad es imposible asumir compromisos. Hay veces que es importante el no, aunque nos cueste. Porque el no a esto es el sí a otras cosas. Y si no decimos un no en el momento, no digo un no con carga emocional, no digo un no con un insulto posterior. A esto no, a tu idea no. Te amo, sos maravilloso, es muy lindo trabajar como, pero a esta idea no. Ahora, ¿después puedo haberme equivocado? Sí, claro, por supuesto. Ahora, ¿qué parte de Sergio dijo no? El ego y cuidado, porque esa es mi idea. En la frase, en nuestro lenguaje está todo. Quiero defender mi idea. ¿Cuántas veces hemos dicho o escuchado eso? ¿Y yo cuándo defiendo algo? ¿Cuándo percibo que es atacado? Que también tiene que ver con nuestro cerebro reptiliano. Eso para otro momento. La claridad genera compromiso y respaldo. En los grandes equipos las decisiones son respaldadas incluso por aquellos que votaron en contra. ¿Y nosotros podemos votar en contra? Ahora, si el equipo dijo, esto está asociado por supuesto al último, ¿no? A la falta de un nosotros. Ahora, yo voté por A. ¿B tuvo más adeptos? Bueno, para la próxima me puedo convertir en un mejor proponedor o mostrador de las ideas, por ejemplo. Un equipo sin claridad, perdón, en un equipo sin claridad existe ambigüedad en las decisiones, por supuesto, hay exceso de análisis, hay mucha dilación. ¿Por qué? Y claro, porque hay miedo. ¿Cómo no voy a dilatar ciertas decisiones? Y volvemos a no se aceptan opiniones diferentes, ¿no? En un equipo con claridad se aprenden de los errores y cuando se cambia de dirección no se buscan culpables, se cambió de dirección, punto, fue aprendizaje. Ahora, esto tiene una connotación que viene desde literalmente nuestros inicios, ¿no? El error desde que somos chicos está castigado. Ahora, mirá que interesante si, permítanme terminar la frase, si nos hubieran enseñado a relacionarnos diferentes con el error, no digo a equivocarnos, a relacionarme diferente con el error en vez de a castigarme. Entonces, ante el miedo y prefería no hablar, ante el miedo y prefería no opinar, ante el miedo y prefiero no proponer, mirá si es un error. Esto ocurre en el 99% de las organizaciones, por lo menos de las que trabajé y trabajo. Les había dicho que esto no era un error de tipeo, ¿no? La falta de respons, habilidad, que no es ni más ni menos que la habilidad de respuesta. Y de ahí esta pregunta retórica, ¿no? ¿Te gusta pertenecer a un equipo en el que no es común hacerse cargo de las acciones, incluso de las inacciones? Y seguro que no. A mí tampoco. Con lo cual es crucial que cada miembro se corresponsabilice de cumplir con su palabra. O sea, a ver, lo que prometo lo hago, no hay otra opción. Y cuando trabajamos esta herramienta, hay mucha gente que dice, bueno, voy a empezar a comprometerme entonces con menos cosas. Le digo, me parece genial con el costo que después tenga, pero me parece genial. Si hay padres, cuando digo padres es padres, madres en la sala, les prometemos 10 cosas a nuestros hijos, cumplimos 9. ¿Dónde ponen el foco? No me responden. A nuestros clientes es lo mismo. Le prometo 10 cosas, cumplí 9, ojo, 9 es 90% de tasa de efectividad. Guau, no es bajo. Pero esto no me lo trajiste o no me lo diste. Esto nos pasa a los seres humanos. Entonces, ¿qué pasaría si te hubieras callado? Última promesa. Tendrías un 100% de tasa de efectividad. Los grandes equipos, dice, mejoran sus relaciones haciéndose responsables mutuamente y demostrando así que se respetan y que se cumplen los resultados. Un equipo sin responsabilidad, ¿qué hay? El resentimiento ante la falta de cumplimiento. Y el resentimiento es un estado de ánimo, no es una emocionalidad. ¿Y qué es el resentimiento? Es resentir. O sea, vuelvo a sentir aquella vez que me dijiste en la reunión adelante de mi jefe. Pero Sergio, eso pasó hace cinco años. Pero me quedé ahí. Por supuesto que hay permanente... Ahí se le ancio a Erika. Ahí está. Por supuesto que hay un permanente discurso de víctima. Erika no me mandó el correo. Y por ahí es verdad que no me lo mandó, pero yo ante Marité me comprometí algo. Después tengo que tener una conversación con Erika, por supuesto. Pero si yo todo el tiempo estoy... Es el tráfico, es la inflación, es el gobierno, es el clima, es la pandemia. Yo soy genial. Todo lo otro es el problema. Está en nuestro ADN ser víctima. No hablo de nadie en especial. Hablo de 15 países. Siempre generalizando, ¿no? Latinoamérica. De hecho, ¿cuántas veces hemos escuchado que esto viene de nuestros abuelos, inmigrantes? Sálvese quien pueda. ¿Vieron que alguien hace un muy buen negocio y decimos uy, se salvó? ¿Cómo se salvó? ¿Se salvó de qué? O sea, eso ya está impregnado en nuestro modelo mental. Entonces, tengo que salvarme. ¿Puedo trabajar en equipo si lo único que estoy pensando es en salvarme? Bueno, sí. Pero no me pidas mucho, ¿no? Si ya tengo ese paradigma, si ya tengo ese programita instalado. Yo quiero salvarme. En un equipo con responsabilidad, todos son responsables del cumplimiento de los estándares. Y se promueve la mejora mutua y continua. y el último enemigo, falla, falta, es la falta de un nosotros, ¿no? Por eso hay el dibujito mi, 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 yo, yo, mi, a mí, a mí, a mí, a mí. Que les cuento que somos tristemente conocidos en casi todo el mundo. ¿Y qué pasaría si pensáramos más en el otro de lo que pensamos? ¿Qué nos pasaría? ¿Qué cosa terrible nos pasaría? Estoy seguro que diría, no, ninguna. Bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Por miedo. Dice uno, un equipo de trabajo se caracteriza por el compromiso por un objetivo común. Sueños diferentes, por supuesto. Yo tengo mi sueño, Erika tiene el suyo, Marita el suyo y María Paula el suyo. Y es fantástico. No tenemos que compartir el mismo sueño. Somos personas diferentes. Tenemos que compartir el mismo objetivo común. Si queremos trabajar en equipo o si solamente nos gusta decir que trabajamos en equipo. Ahora, si alguien dice, Sergio, ¿está mal que a mí no me gusta trabajar en equipo? Primero, ¿quién soy yo para decir si está bien o si está mal? Segundo, está genial. Está genial, pero la invitación de estos talleres es, bueno, por lo menos no me miento más. Digo en paz, como digo me gustan las pastas y digo no me gusta tal comida, digo no me gusta trabajar en equipo, por ejemplo. Decía, un equipo de trabajo se caracteriza por el compromiso por un objetivo común al cual solo se podrá llegar si cada miembro del equipo se olvida de sus propios intereses y vive como parte de. Soy parte de un equipo. Me encantó lo que compartió Inés en un momento, que decía, bueno, no me acuerdo bien toda la frase, pero yo anoté compartir versus competir. ¿Competir qué? Si somos del mismo equipo. Hay una literatura de antaño en Argentina que, de Martín Fierro, que decía, porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera. Es eso. Es esto, Martín Fierro. O sea, a ver, de nuevo, si Ericka tiene la misma camiseta que yo, ¿cómo voy a competir con ella? Tenemos los mismos colores, para ponerlo en términos futbolísticos. Que después por ahí no nos llevamos bien, ah, fantástico, pero es un tema nuestro. Pero al momento de producir el producto o el servicio que produzcamos, o mismo el juego que juguemos, digamos, eso está totalmente asociado a mi cerebro reptiliano que solo quiere sobrevivir. Y es yo, 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 y después yo. ¿Han oído hablar del sabelotodo? Es una pregunta retórica, sé que sí. Ahora, antes de seguir, quiero mirar por lo menos a los que tengan la camarita puesta, a los ojos, a ver si seguimos. Ahí está. Ah, bueno, por lo menos no se estaban durmiendo. El sabelotodo no es una persona. El sabelotodo es una actitud. ¿Sí? O sea, Google podríamos decir que sabe, que por supuesto tampoco lo sabe todo, ¿no? Porque no vive experiencia, pero por lo menos sabe más que todo lo que estamos acá juntos multiplicado a la N. Con lo cual, el sabelotodismo, no tenemos tiempo porque no es un taller para preguntar qué es lo que generan las organizaciones. Pero cada vez que yo lo pregunto, y juro que no lo pregunto de manera influyente, o sea, no pregunto qué genera de malos tener un sabelotodo en el equipo. No, no, yo digo, yo pregunto siempre, ¿qué genera tener un sabelotodo en el equipo? Y empiezo a escuchar cosas que, nada agradable. No tengo ganas de compartir, no tengo ganas de aprender, no tengo ganas de, o sea, el clima laboral baja, no hay innovación, no hay creatividad. Lo que sabemos. Y como buen escorpiano que soy, me gusta hacer siempre la pregunta bomba. Ahora, ¿hay alguna vez, puede ocurrir que haya alguna vez, en algún momento, que sea yo, el que soy percibido como un sabelotodo, por la forma en la que digo lo que digo? Y les garantizo que cuando se genera un espacio para trabajar esto, el 100% me dice sí. Sí, sí, hay forma, porque de nuevo, si yo tengo clarísimo que no sé todo, ahora cuando le digo a Inés, Inés, escuchame una cosita. Esto es, ¿cómo me percibe el otro? Aunque sea absolutamente certero lo que digo, pero ella me está diciendo, está bien Sergio, lo que decís está fantástico, pero el cómo, lo decís, me rompe la paciencia. ¿Sí? La forma no genera vínculo. Y este tarado, ¿quién se cree que es? Más o menos, estoy parafraseando, porque no es... Si en ese mismo momento que yo le estoy diciendo de esa forma a Inés, Inés me dice, vos sabés todo, y le voy a decir, no, porque yo ya sé que no sé todo, pero mis formas son, de nuevo, lo que destruye el puente. Ahora, ¿qué pasa si eso yo lo digo? Porque de nuevo, yo por ahí le estoy dando una fórmula mágica para que ella después le hace un producto y vendió y buenísimo, pero la forma de este tipo, de este tipo, de esta tipa, hace que yo, que el clima laboral baje. Y a la corta o a la larga, por mejor genialidad que haya dicho, que no decimos ninguna, pero por más que haya servido a la corta o a la larga, eso impacta en la calidad del equipo y todos hemos participado, y perdón el que no, porque estoy haciendo una generalización, todos hemos participado en equipos que tenían mayores rotaciones que otros. ¿A qué se debe? ¿A la industria? No, no es la industria, corazón. Si yo como líder impongo o genero ese contexto y no genero otros, no, no es la industria. Es verdad que hay industrias que son con más rotaciones y empresas que tienen, sí, fantástico. Pero como yo vivo el liderazgo, esto es absolutamente interpretativo. Es generar un mundo al que el otro quiera pertenecer. Y de nuevo, no quiero... ¡Ay, qué linda frase! No sé de dónde la aprendí, de dónde la leí. Esteban Chico levantó la mano. ¡Ay, ay! Estoy terminando, Esteban. No sé dónde estás. Y después, por supuesto, dejo un espacio, paso el micrófono. Yendo a nuestros egos, ¿no? A la falta de un nosotros. Como reflexión dice, la peor difunción de un equipo es la tendencia de sus miembros a preocuparse por todo, menos por los resultados colectivos del equipo. Con lo cual, miembros de un equipo con falta de un nosotros, hay estancamiento, hay mucha distracción, cada uno está centrado en su propia carrera, no se comparten objetivos en común, obviamente. Por otro lado, en los que sí hay un nosotros, no desde el discurso solamente, sino desde el contexto, desde lo que se respira, y se orientan al logro de resultados, minimizan la conducta individualista. Imagínense, perdón por el ejemplo futbolístico, ¿no? Y ha ocurrido en diferentes equipos que alguien hace un gol, ¿se imaginan que solamente el que hizo el gol lo grita y los otros están cada uno en la suya? O sea, diríamos, ¡guau! ¿Qué está pasando ahí? Bueno, esto también ocurre en las organizaciones. Y para terminar, para que un equipo sea exitoso, es imprescindible que sus relaciones sean exitosas. Y les juro que acá no hay un metamensaje de que hay que hacerse amigos. No, no, no estoy fomentando, no estoy dando ningún metamensaje de amistad. Que después tenemos más afinidad con unos que con otros, sí, claro. Y como reflexión final también, dice, el éxito tanto personal como colectivo siempre se basa en las relaciones exitosas que sepamos y queramos construir. Solo un par de opiniones, las que te sirvan las metes a la cajita, las que no, a la basura. Mucho de esto de, como decíamos, de habilidades blandas es interpretativo, muchísimo. De hecho el liderazgo para mí es interpretativo. Yo hago una acción en la que Jimena dice, Uy, ese tipo me inspiró el liderazgo con esa mínima acción. Y la misma acción la vio Federico de otro lado y dijo, no comparto, no comulgo en nada. Misma acción, percepciones diferentes. Había, estoy entrando al chat, muy lindo, me alegro. Había, creo que Esteban era, ¿no? Ayúdenme, Jimé. Creo que Esteban había levantado la mano y ahora está Alexis. Sí. Así que, hola querido, mucho gusto. Me anticipé por ahí a que termines. Ok, tranquilo. Y la construcción sería, ahora que uno se replantea estas cosas, que por ahí las hace naturalmente, y tomo esto de cómo expresar, el cómo decir las cosas, y si uno empieza a darse cuenta de que está mal lo que está expresando, pero el concepto está bien, ¿cómo sería la forma de revertirlo? Comunicándolo y anticipando que, la forma que cambiarla, o hacer un proceso interno donde uno lo va cambiando a medida que va avanzando el tiempo, ¿no? Qué bueno. Si es brusco, pues, internamente, y que el proceso sea más largo, y lograr que la gente lo interprete y no quede ese preconcepto de que ya está. Este tipo se expresa así y no lo va a cambiar más, ¿no? Qué bueno. Me encanta la pregunta y te agradezco. En primer lugar, yo anoté una frase que dijiste en tu introducción, dice, no me acuerdo cómo venía la gráfica del discurso, pero está mal lo que está expresado, ¿no? Este tipo viene, pero está mal lo que está expresado. En realidad, no está mal. Acordate que desde mi modelo mental soy clarísimo hasta que llegue al modelo mental del otro, que ahí puedo causar cierto ruido. Si es brusco o no es brusco, ya es el estilo de cada uno. Hay cosas que aprendemos de forma más brusca o más profunda, y otras que somos más suaves, y eso ya tiene que ver con un montón de aspectos que no son técnicos. En lo personal, nosotros tenemos programas de programación neurolingüística, que es la forma más conocida como la PNL en la jerga, que son las formas en las que empezamos a comprender cómo procesa el pensamiento el otro y cómo le sirve que yo le hable. Y eso es absolutamente entrenable. Absolutamente entrenable. Y además, yo abro ese programa, que son tres niveles, pero abro ese programa con una fórmula que es R igual a R. Ahí apareciste, Esteban. Que es R igual a R. Es decir, la calidad de mis resultados está en función directa a la calidad de mis relaciones. R de resultados, R de relaciones. Pero es más precisa que la tabla del 1, aunque sea más difícil medirla. Y yo a los alumnos que comienzan les digo siempre, pensá, ni me lo compartas, pensá un proyecto que no haya funcionado. Utiliza eso como maestría, como tu mejor aprendizaje. Y suponete que fue un sueño. Es un lindo ejercicio de hipnosis ericksoniana. Entonces los llevo a un lugar y decís, bueno, listo. Esto va a salir. El resultado final es que ese proyecto que en tu sueño no funcionó, va a salir. Eso sí, tenés que mejorar relaciones. Mejorar relaciones de nuevo, no es tener que hacerte amigo de Sergio. Porque vos decís, a mí no me interesa hacerte amigo de Sergio. Pero, o sea, bueno, la forma en la que le hablé, o la forma en la que no le hablé, lo que dije, lo que no le dije, y eso es, no me quiero oír, pero es absolutamente aprendible. El cómo te lo dejo a vos. Puede ser más profundo, creo que dijiste brusco, o utilizaste la palabra brusco, o más simple, o como sea. Cada uno de nosotros, acordate que para mí un gigantesco, o una gigantesca área de aprendizaje, para vos puede ser súper, súper natural. Y yo digo, guau, qué lindo, cómo le sale esto a Esteban. Pero a su vez, tu mayor aprendizaje a mí me sale súper natural. O sea, por eso digo, cuando empezamos a percibir el otro, no como, y vuelvo a lo que compartía Inés, no desde la competición, sino, a ver, el otro, después elegís, no, estilos. Pero empezar a percibir al otro como un legítimo otro. Y sé que tiene una base filosófica esto que estoy diciendo, pero es literal. De nuevo, después elijo identificarme, o hacerme amigo, o hacerme socio de una persona. Ahora, cuando yo me declaro aprendiz, ¿qué hace un aprendiz? Aprende. ¿Qué hace un albañil? Y levanta paredes. ¿Qué hace un médico? Medicina. ¿Qué hace un aprendiz? Aprende. De nuevo, después me identifico más con el estilo de Alexis, con el de Paula. Punto. Ah, Alexis es un genio. No. Paula es una tonta. No. Me identifico más con el de Alexis. Punto. Porque me llegó más, porque compartimos ciertas formas de modelos mentales. Pero yo te esterraría esto de porque me comunico mal. No, no. Te comunicas genial. A veces no es efectivo. Entonces, acá viene la pregunta más, se está grabando esto, ¿no? Bueno, voy a decir un término en francés que es hijaputense. No sé si se entiende el término, es un tecnicismo. La pregunta más hijaputense que hay es, ¿qué querés tener? ¿Razón o resultado? No, yo fui clarísimo cuando a Silvina le dije, sí, fuiste clarísimo, pero vos le pediste el informe 4 y ella te trajo el 8. Entonces, de nuevo, ¿qué quiero tener razón o resultado? Tengo toda la razón del mundo, pero no tengo lo que quiero. Miego que quiere tener razón. ¿Para qué? No sé. Porque cada vez que voy a Carrefour, perdón, al supermercado, con razón no pagué nunca. No sé si respondí o no, si no, pido disculpas. Sí, muy bien. Sergio, Inés levantó la mano. Ah, Inés, no la vi. Ahí mi coach, que me encantó esto de competir, compartir. Escuchando lo que hablabas, me quedé así con tres puntos que me dispararon, ¿no? Uno, el tema de la individualidad y el equipo de trabajo y nada, que pienso que cuanto más honestos somos, cada uno con su forma de ser, más valioso es en un equipo, ¿no? Pienso en esto de que somos una suma de individualidades, que nos complementamos, que a vos te sale mejor esto y a mí no tanto, bueno, esto, ¿no? Después pensé, cuando hablabas del equipo, a veces en los equipos de trabajo, ¿cuántos partidos jugamos? ¿Cuántos partidos estamos jugando? El mío con el tuyo, el mío con el de Laura, el de todos nosotros, yo a veces digo, en tantos partidos que estamos jugando, se nos hace un quilombo, que perdemos el norte, absoluto, y después el tema del saberlo todo, me parece que ahí va muy enganchado con el tema del registro que tenemos del otro. Absolutamente. Porque podemos, cuando uno sabe de algún tema, sin querer se mete en el saberlo todo, el tema es, si todas las veces interrumpo y me hago oír de la misma manera, si no me importa que este día estamos todos de contra nerviosos porque tenemos una presentación, y otra vez esta mina interrumpe, levanta la voz, estaba hablando el otro, que me parece que no. Adhiero, en tu primer punto, me gusta cantar un retruco, es un juego, para los extranjeros, es un juego de cartas acá, que el retruco es algo que va por más, ¿no? Cuanto más honestos somos, y por supuesto que adhiero, yo me animo a agregar cuanto más auténticos. Bueno, exacto. La autenticidad, exacto. La autenticidad, lo que está mostrando además es mi emoción, o sea, Inés, me dolió en serio la forma en la que me hablaste el otro día con el cliente. Tranquilo, en paz, o sea, no es que, hija de, no, o sea, me pasó esto, esto es lo que yo sentí. Con esto conmigo mismo. Con esto conmigo mismo. Esto es lo que a mí me pasó, no es que, cuando vos dijiste, pero mirá que diferente cuando yo hablo de la, Humberto Maturana, uno de los padres de la ontología del lenguaje, dijo, habla de lo que una persona hace, no de lo que una persona es. Inés, sos una bestia, porque en el Inés, sos una, aunque termine la frase linda, el sos, ¿está hablando de qué? Del ser de Inés. Ahora, Inés, cuando atendiste por segunda vez el celular con el cliente el otro día, yo percibí que, ahí estoy hablando de la acción de Inés. Cuando yo hablo del ser, cuando yo hablo del otro, consciente o inconscientemente estoy levantando, estoy generando que el otro, ¿qué? Se defienda, se cubra, se ponga, no, yo no soy una desconsiderada, no hablo de vos, esa acción. Y es muy probable que, por supuesto, generando contexto, Alexis levantó la mano, que generando contexto es muy probable que Inés hasta me diga gracias, o no me di cuenta, o no lo vi, o sí, me di cuenta, lo vi, era un familiar que está en un momento, no sé, entera, bueno, nada, ok, entonces yo ya ahí, mirá si yo arranco desde sos una irrespetuosa, o sea, ¿qué puedo construir con el sos? Interpretación. Alexis. Sí, hola, buenos días a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. ¿De dónde sos? Del Salvador. Del Salvador. ¿Vas a comer pupusas hoy al mediodía? Generalmente, se te cortó, se te cortó. ¿Generalmente? Sí, generalmente en la mañana o en la tarde-noche. Ok, después le contamos a los argentinos que son las pupusas. ¿Perdón? Después le contamos a la audiencia que son las pupusas, que es una comida tradicional de ahí. Algo muy delicioso. Es verdad. Gracias, Sergio, por compartir estos aspectos de liderar equipos, y yo solo tenía dos comentarios, especialmente uno con la parte de la confianza. De hecho, bueno, hay incluso modelos de gestión por confianza, ¿entendido? Entonces, creo que esto es importante cómo también dentro de las organizaciones podemos emigrar de un modelo, digamos, de control o basado en el miedo, que todavía es como la antigua, a un modelo de confianza, ¿verdad? Y también hablar de la importancia de que tiene la confianza, no solo en la felicidad de los colaboradores, sino también en el compromiso y en la productividad que podemos tener. También decirte que hablar también de eso, de la parte de confianza, comienza inicialmente por uno mismo. O sea, nosotros, digamos, las personas que lideran equipos deben primero tener una confianza en sí mismo, después esto emigra a las demás relaciones que nosotros tenemos. Entonces, es algo muy fundamental tener, digamos, esa, digamos, confianza en las personas que lideran equipo inicialmente. Quizás también la otra parte que mencionábamos es la parte de dar como like o decir, ah, me gusta esto, ahora que utilizamos plataformas, es fácil dar un like o un me encanta, ¿verdad? Pero cómo llevarlos a las acciones. Y esto es importante porque se genera como un efecto pigmalión, ¿verdad? Entonces, que las creencias que nosotros tenemos sobre los demás y las acciones que nosotros realizamos hacia los demás tienen un impacto o influyen sobre las demás. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. ¿Verdad? Todo el tiempo. Y eso se puede volver un círculo virtuoso, ¿verdad? O sea, de tal manera que si nosotros tenemos o tenemos una creencia y actuamos hacia las demás personas, pues esas personas se la van creyendo, ¿verdad? Entonces, eso se convierte en algo positivo para la organización. Sí, gracias Alexis. Por eso, de alguna manera, me hizo sentido compartirle a Inés esto de la autenticidad, ¿no? O sea, no solamente decir confío en vos, porque es muy fácil leerlo o decirlo, el tema es si lo siento, ¿no? Cuando hablas de organizaciones que se exceden en el control y no hay falta, y mejor dicho, falta la confianza, bueno, sí, las conozco y vivo muy bien gracias a ellas. Y es cuando ocurre justamente eso, ¿no? O sea, el exceso de control es cuando no hay confianza. Y yo creo mucho, mirá, en estudios, comportamientos y muchas actividades, descubrí que las mayores faltas de confianza en los equipos de trabajo radican en la falta de autoconfianza primero. O sea, en lo personal, voy a decir una interpretación, voy a compartir una interpretación que es tan válido el estoy de acuerdo como el no estoy de acuerdo, es idéntico de válido. Yo no creo en la motivación, por ejemplo. Ya sé que tiene una bomba, yo no creo en la motivación. ¿Viste? Yo la motivé a Cari cuando no, vos no motivaste a nadie. Yo hice alguna acción que Carina con sus programitas instalados se automotivó o se autodesmotivó. De nuevo, esto es, lo digo muy sabelotodistamente porque me apasiono, ¿no? El que dice estoy totalmente en desacuerdo, genial, pero es genial en serio porque es interpretativo. No es de polite que soy porque no soy polite. Es eso, ¿no? Ahora, si yo quiero ser líder de este equipo de trabajo y veo esta pantallita, lo que sí quiero saber es con qué se automotiva cada uno. Porque esa acción que Cari el otro día le encantó y se súper motivó y yo qué sé, yo le hice tan natural que ni me di cuenta. ¿De qué estás hablando, Cari? No, la forma en que le llevaste el café a Alexis. Ah, sí, bueno, lo hago siempre. Bueno, a mí me encantó. Ah, y también quiero saber con cuál vos te autodesmotivaste. Vos te autodesmotivaste. Y cuando le dijiste a Federico, cuando lo saludaste sin mirarlo, ok, entonces, imaginate si yo empiezo, por eso te digo, a tener conversaciones diferentes. Mirá qué bárbaro. Cari, cuando te saludo, porque seguramente alguna vez te saludé sin mirarte, cuando te saludo sin mirarme, ¿te molesta o qué te pasa y no me gusta? Ok, pero por ahí Federico no le importa. Es más, por ahí hasta no le importa que lo salude. ¿Me explico? Estoy inventando situaciones para empezar a darme cuenta de cómo me empiezo, si realmente quiero ser un líder, no un jefe, un gerente, incluso un CEO, es realmente, ¿con qué acciones mías? porque hago mil, ¿qué mil? Cientos de miles. La, el 90%, que me perdonen los lingüistas que le pongo número a todo, el 90% son en automático. Pero me interesa saberlas, las que generan algo positivo en el otro y las que no generan algo positivo en el otro. Silvina. Está silenciada. No sé si estarás hablando o insultándome. Está silenciada, mi amor. Ahora sí. Ahora sí. No me respondí al mouse. Suele pasar. No, por supuesto muy interesante todo lo que estás compartiendo. Para mí, a mí hay algo que, bueno, recién lo nombró un poquito Alexis, pero me gustaría si podés profundizar un poco más, que tiene que ver con la confianza. Todo esto de encarar conversaciones difíciles o mostrar la vulnerabilidad de uno, es decir, como decía antes, ser honesto o ser auténtico. Yo me animo a hacerlo si hay cierto, cierta pileta donde tirarme. Es decir, si hay un piso de confianza con el que yo me puedo exponer a mostrar alguna vulnerabilidad, alguna debilidad o alguna dificultad y no voy a hacer, como dijiste vos, bullying o en el grado extremo o digamos, a no ser atacado. Para uno no quedarse vulnerable, me parece que necesita ese piso. Entonces, ¿cómo construís en un equipo de trabajo estas, las condiciones para que eso sea posible, para que haya confianza? En primer lugar, pileta es piscina para afuera. Voy a... Hablaste en primer lugar que es una pileta para tirarme. Te pregunto porque no conozco tus gustos. ¿Querés que haya agua en esa pileta? Trataría de que haya agua que cuando me tiro me reciba. ¿Y qué harías vos para empezar a poner un poquito de agua a esa pileta? No sé. Es lo que estoy preguntando. Que venga alguien y le ponga agua a la pileta si yo me puedo tirar. No, obviamente uno tiene que habilitar, ¿no? De paso a paso. Como sea... Bueno, ahí es lo que dijo Esteban, ¿no? Como sea tu forma. Yo para llenar mi pileta un día llamé a los bomberos y fue maravilloso, lo filmé y me parecía un nene, ¿no? Un nene de 50 años. Y me dijeron ¡Aaah! Y se hizo rápido. Otros pusieron una manguerita, otros... No sé. No puedo profundizar algo que está en experiencia. Perdón. Porque no quiero... Digamos, para teoría está Google, ¿no? Que sabe un poquito más que yo. Pero lo que sí te digo es siguiendo con tu metáfora de que haya agua en la pileta para tirarte es ok y por lo menos fíjate la canilla más cercana, si hay manguera, no sé cómo será tu estilo. Pero digamos que juro que agarro esa metáfora pero cuento algo que ocurrió. Llegó un momento que eran los dos camiones de agua y no me acuerdo la capacidad que tenían y quedó un poquito. Y después sí, ese último poquito le puse mi manguera que tardó horas, ¿no? Toda la noche. Como sea tu estilo. pero yo soy de los que, por lo menos cuando trabajamos todo lo concerniente al liderazgo, para mí la palabra liderazgo y comunicación son idénticas, pero eso es un rollo mío. Yo soy de los que, de nuevo, ¿no? Fantástico, sí, todo eso, pero ¿qué aporto yo? Y a mí me gusta empezar por mí. Con la posibilidad de equivocarme, no, con la posibilidad, con la certeza de que me voy a equivocar en algo. Pero dando el puntapié inicial y sin esperar que, ah, mirá, vos pusiste menos de agua en la pileta y ahí empezamos de nuevo en el competir. Y sí, pero ¿te acordás que yo te estaba haciendo el mate cuando, sí, puse menos porque te estaba haciendo el mate, que, ah, o porque le estaba mandando el informe a Federico, que, ah, o sea, de nuevo, lo puedo mirar, levanten la mano las mamás, las mamás biológicas. No digo, porque es un rol, ¿no? Ok. Vos no estabas un poquito embarazada, ¿estabas o no estabas? Acá es lo mismo. Hay dos tipos de pensamiento, pensamiento de escasez, pensamiento de abundancia. No hay un tercero. Después tuviste más panzota, ¿no? Seguramente depende de los meses o casi imperceptible al principio. Y esto es lo mismo. O pienso en escasez o pienso en abundancia. O pienso en lo que hay o pienso en lo que falta. De nuevo, es interpretativo. Entiendo que uno debe ser comp1ed. Wow. Mirá, español e inglés, lo que quieras. María Paula, ¿dónde está? María Paula Perilli. Entiendo que uno debe ser sin pensar cuánto hay de agua en la pileta. La primera parte, Paula, entiendo que uno debe ser comp1ed. Ahí paso. No dan mis competencias lingüísticas para eso, pero lo percibo como un comentario. Ok, está perfecto. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Porque la vulnerabilidad es buena. Claro, es parte mía. coincido plenamente. Ah, entiendo que uno debe ser como uno es. Bueno, sí, pero también puedo cambiar mi forma de ser y ser alguien diferente. Si sumo, de nuevo, esto es absolutamente interpretativo, si mi cambio de ser mejora el equipo, wow, es parte de mi esencia. Yo ahí te... ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¿Puedes escuchar? Sí, sí, Paula. Soy Paula. ¿Cómo te va? Me estás haciendo activar diferentes áreas de mi hemisferio de derecho conociendo tu idioma. Mira, era el objetivo. Está muy bien. Gracias, coach. No, lo que yo digo es que uno tiene que animarse a ser como es, demostrando como es porque así se hace más humano. Y si el otro lo ve más humano, se hace cerca. Ok. ¿La autenticidad que hablamos con Inés? Claro, la Google Labrie, o sea, si está llena o vacía la pileta, no importa, no, no, en grandes decisiones, sí, pero no en un equipo, digo, no, no me fijaría tanto cuánta agua hay. Bueno, cuidado porque por ahí algún co-equiper, siempre. Cuidado porque algún co-equiper tuyo por ahí le gusta que haya agua, ¿eh? No, no, respetando, yo digo que desde mí, desde mi lugar, desde mi lugar, desde el mío, respetando que el otro tenga miedo, que la pileta rebalse, que se inunde, la casa con agua, eso sí lo valoro, pero uno, no dejar de ser uno, por miedo a que no haya agua, a eso me refiero, el miedo, miedo como que bloquea todas las potencialidades que uno tiene internamente, entonces tratar de vencer, no ver, a ver cuánta agua hay, me tiro, no me tiro, la pileta es un, es muy metafórico, y yo no voy a tirar una pileta sin agua, obviamente, idiota no soy, pero sacando esa metáfora en la vida, tratar de fluir, y ser como es, más allá de que te hagan cosas, no perder esa esencia, a eso me refiero, no dejar esa niñez de los cinco años que una esencia pura, ¿no? Más allá de las adversidades, eso para mí, y yo viví unas cuantas a nivel personal, y no dejé de ser soy, eso me dignifica, me enorgullece, más allá de que el otro me trate mal y todo, yo no tengo por qué tratarlo igual, o cagarlo, o dejar de ser yo, a eso me refería, sé que es muy difícil, pero creo que yo tengo 54 años y me siento orgullosa de eso, eso es lo que más orgullo tengo de mi vida, ¿no? Ok, gracias. Dejar de ser vos, no vas a poder dejar de ser vos, lo que sí puede ser una voz mejorada, una voz con S mejorada, ¿no? Sí, sí, por más que yo quiera dejar de ser yo. Bueno, amigos, amigas, ha sido un plaza, ah, Néstor creo que levantó la mano, esto, y me voy a empezar a preparar una tarde con mucho rock and roll. Sí, el tema es uno no dejar de ser uno, ¿no? pero a veces, por ejemplo, por ejemplo, llegás al entorno de tu trabajo, porque uno, como dijo Inés, está en 20 cosas al mismo tiempo y llega y, por ejemplo, un trabajo que se organizó no se está haciendo como se hizo, como uno quería o como se organizó. y entonces uno por ahí llega y es uno y llega y dice, pero no, te dije que era así. Es difícil controlar las reacciones y después a veces te callás o tratás de negociar y manejar y te genera un cierto estrés de que es difícil manejar, ¿no? No sé si me entendés lo que te quiero decir. Uno llega y a veces reacciona y es difícil contener la reacción. ¿Puedo? Sí. Uno, 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 uno. ¿De quién estás hablando, Néstor? No, no, de mí estoy hablando. Claro, pero. A ver, está bien, pero yo encima mío tengo No, porque Tres o cuatro cosas. Está bien, no, 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 porque ¿Y si mejorás? Estamos hablando del ser como es uno, ¿no? Uno reacciona y ¿Uno o vos? Eso sí tiene un carácter. No, 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 yo. ¿Quién se está riendo ahí? Yo, Paula. Ok. Un día me enseñaron, perdón, perdón, con el tema de las emociones, que el kit de la cuestión estaba en entre el cero y el diez. Entonces, ¿qué enojo podía haber? Ahora, entre el cero y el diez, hay un montón de números, y eso con todas las emociones. Y mis hijos están agradecidos de eso que un día aprendí. Ok. ¿Y todo mi enojo, si todo mi enojo es diez, o ocho, o nada, ahí. Me vino muy bien aprender eso, a esta altura de mi vida. Bueno. Néstor, fíjate si podés, querés mejorar un poquitito la comunicación en términos de claridad, para que después no tengas que revisar algo que va, viste eso de las expectativas. No tengo mucho más para acotar en eso. Bueno, sí que contarte que tus células son absolutamente obedientes. Y cada vez que te escuchan decir uno, saben que no estás hablando de vos. Y esto no es interpretativo, es absolutamente científico. Neurobiología. Amigos, amigas, ha sido un enorme placer. Al que le interesa, el lunes seis, estamos comenzando con el primer nivel de PNL. Y que lo hagan con quien sea, pero sigamos elevando el nivel de conciencia. Eso es muy bueno. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Nos vemos. Jiménez. Gracias. Chau, chau. Igualmente. Chau, chau. Gracias. Chau, Cari. A vos y a todo tu equipo. Chau, Sergio. Muchas gracias. 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 Gracias.